Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas sean a un video más de GITCO y en esta ocasión estamos tocando un tema muy interesante ya tiene tiempo que me pidieron esta consulta pero no la había hecho porque no había grabado consulta hasta el día de hoy así que ya saben, esto es GITCO, es la doctora corazón y vamos a entrar de lleno y es la doctora corazón porque ella, bueno, la chica que me pidió la consulta ya generalmente no doy sus nombres porque como nunca les pregunto si puedo darlos o no, prefiero no darlos además de que creo que la información les puede servir como que a muchas personas entonces por eso no soy como que muy de nombres pero a las personas que me escriben, muchísimas gracias y bueno, es que quiere recuperar como que la confianza de sus papás pero porque ella anda con alguien y así como que sus papás no quieren que vea a esa persona y así luego que nada, si tú eres menor de 20 años o de 18 años seguramente tus papás por algo te están diciendo que ese hombre no te conviene si aún así tú quieres como que andar con él y salir y darle esa oportunidad creo que es muy importante que para ganarte la confianza de alguien pues jamás la pierdas en primer lugar entonces si tus papás te están dando la confianza de que te acerques a ellos y decir, oye papá voy a salir con tal y si se ponen súper locos porque dicen, no, es que no me cae bien y no sé qué entonces en ese momento es momento de ser inteligente y decirle papá que prefieres, que te diga con quién voy a salir, dónde voy a estar o que él venga aquí a la casa y nos veamos enfrente de ti o prefieres que me ande escondiendo creo que siempre la comunicación es muy buena entre padres e hijos a veces los papás les cuesta un poquito de trabajo aceptar las cosas pero también a veces los hijos por miedo y por tarugada no les dicen a los papás y sale peor todo entonces si quieres como que ganarte la confianza de la gente pues primero no les falles y si ya les fallaste por alguna u otra razón y entonces tienes que recuperar esa confianza creo que siempre es importante sentarse, hablar y aceptar los errores y decir, papá me equivoqué pero dame la oportunidad también de experimentar dame tus condiciones y yo las voy a aceptar si la persona está contigo y quiere estar contigo no importa que tu papá diga solamente puede venir una hora al día y aquí en la casa si realmente le interesa lo va a hacer si no, no vale la pena así que espero que le haya servido la consulta a la chica que me la pidió les mando muchos besos y siempre de verdad hablen con sus papás no es tan feo ni tan caótico y no todos son como malos padres ni nacieron siendo padres sino que están aprendiendo así que échenles un poquito en la mano y ustedes también tengan un poquito más de confianza en ellos siempre van a estar ahí siempre los van a apoyar así que tómense su tiempo para darles ese lugar que ellos merecen les mando un besote y nos vemos la próxima chicas bye